¡Suscríbete al canal! ¿No extrañas que te saluden en la calle, que te reconozcan? Vos sos mucho más actor que esos chicos. Sí. Y vas a tener una carrera internacional. ¿Latino delivery guy? Sí, es un latino. ¿Hablas español? Sí, perfectamente, sí. Pero a Cara le comentaste tu situación, ¿no? No. Hola Nico. Espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. 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 Ya está.